Hola, buenos días, mi nombre es Asir Aranda, alumno de Tajamar 2014 en el curso de Microsoft MCSA MCSE 2012 en Private Cloud y en el videotutorial de hoy vamos a aprender a instalar una máquina virtual desde el hipervisor que trae Windows 8.1 y Windows Server 2012 R2 conocido como Hyper-V, para abrir Hyper-V una vez que lo tengamos instalado teclamos Hyper-V en pantalla de inicio y sobre el servidor pulsamos botón derecho, nuevo, máquina virtual aquí nos aparece el asistente, es un asistente como el de cualquier otro hipervisor tipo VMware o VirtualBox pulsamos en siguiente, aquí escribiremos el nombre de como queremos que se llame nuestra máquina virtual en este caso vamos a llamarla cliente 8.1, pulsamos en siguiente aquí nos da la opción entre elegir generación 1 y generación 2, generación 2 es el nuevo estandarte por así decirlo que ha elegido Hyper-V para esta versión, aquí podemos elegir la memoria RAM, en este caso vamos a ponerle 2048 MB para que vaya más rapidita la instalación y pulsamos en siguiente aquí hemos creado un switch virtual llamado external conectado a la tarjeta de red para que esté en la misma red que nuestro supervisor así que le conectamos a esa red y pulsamos en siguiente bien, aquí vamos a crear un nuevo disco duro virtual, la ubicación por defecto y le vamos a dar un tamaño de 60 GB pulsamos en siguiente aquí le decimos donde se encuentra nuestro archivo ISO para instalar el sistema operativo pulsamos en examinar, nos vamos donde tengamos nuestra ISO la seleccionamos y pulsamos en siguiente bien, ya está todo seleccionado, una vez que le damos a finalizar nos creará la configuración de la máquina virtual nos aparece desactivada pero tenemos que pulsar doble clic sobre ella en esta ventana que se nos abre, pulsamos el botón de encender y se conecta a la máquina virtual como si fuera un ordenador nos dice que pulsamos cualquier tecla para iniciar desde el CD y en unos segundos aparecerá el asistente de instalación de Windows 8.1 aquí lo tenemos seleccionamos el idioma, el teclado pulsamos en siguiente instalar ahora nos va a pedir un código de el código de, el número de serie de instalación lo que podemos hacer es irnos al portapapeles y escribirles el portapapeles yo previamente he copiado la clave y así no tengo que escribirla dos veces esto es como todas las instalaciones de Windows aceptamos el contrato de licencia, continuamos hacemos una instalación personalizada y dejamos que se vaya instalando una vez que se haya instalado le decimos el el nombre que queremos que tenga el PC la seguimos configurando y una vez que terminemos de configurarla nos aparece el escritorio con el espectro de Windows 8 está instalado correctamente nos vamos a ir al escritorio y vamos a comprobar que tenemos conectividad con nuestro host hipervisor vemos como nos da una IP del mismo rango de nuestra red y para comprobar la conectividad vamos a hacer un ping a el hipervisor que en este caso es Rivendell y vemos como obtenemos respuesta del hipervisor bueno pues esto ha sido todo en el siguiente video tutorial aprenderemos a montar un Windows Server 2012 R2 hiperv y y y y Gracias por ver el video